Vamos a comenzar con esta nueva sesión. En primer lugar, vamos a empezar con las consideraciones técnicas que hemos escuchado antes de la sesión. Ana, Michael y Adrián de cómo solventar los problemas técnicos, cómo solventar las complejidades técnicas en lo relativo a la planificación del agua. Y ahora vamos a comenzar una discusión con unas personas de la electricidad de Francia y Abenguay. Y cuáles son las cuestiones que aborda el sector, cuáles son los desafíos que estas empresas se enfrentan para llegar a los gobiernos en lo relativo a estas políticas. Y cuáles son algunas de las iniciativas que se plantean en estas comunidades para abordar estos problemas. Vamos a empezar con Logan Belet, un especialista en agua y energía de electricidad de France. Y está haciendo, va a hacer un marco de trabajo para el agua y energía. Y vamos a abordar algunas preguntas que se abordaron ayer. De datos, los usos de indicadores y métricas. Y creo que vamos a tener un marco de trabajo común y un conjunto común de conceptos con los que trabaja la comunidad. Que esto es muy importante y creo que esta iniciativa tiene este objetivo en particular. ¿Por qué no nos hablas un poco de esto, Logan, en lo que toca a los grupos internacionales y gobiernos? Gracias, Diego. Así que en primer lugar, para presentar mi asunto en lo tocando a las industrias de energía. Si no hay agua no hay energía, esto es muy complicado. Así que es por esto que estamos llevando a cabo este proyecto. Este proyecto empieza en Marsella hace un año, hace casi dos años. Y el objetivo es el de proporcionar resultados de estos trabajos en 2015 aproximadamente. Así que desde el punto de vista de electricidad de EDF, vamos a pensar desde el cambio global, no solamente el cambio climático, cómo afecta a estos recursos de agua y el cambio del uso del agua y el cambio de la legislación, la cuestión de impuestos también. Y tenemos que pensar en que es un recurso que tenemos que compartir, es una responsabilidad que tenemos que compartir también. Y que tenemos que asegurarnos de que todo el mundo tenga una voz o algo que decir en este asunto. Así que tenemos que utilizar un idioma común para entender lo que significa el consumo de agua, el uso de agua. Así que vamos a dar diferentes definiciones. La idea es centrarse en primer lugar si miran a la derecha en el agua para la energía. ¿Cuál es el problema? Y ir más allá de simplemente una medición y tratar con el riesgo de impacto de las actividades de agua. Y voy a intentar ser tan amplia como sea posible en todos los sectores, utilizando todo tipo de gas, carbón, energía nuclear, hidrológica, solar, eológica. Y también vamos a ver el ciclo de vida del proceso de energía. Así que en términos de la organización del proyecto, simplemente para mantenernos en el punto de vista global. Tenemos 12 miembros distintos en el comité, incluso Greenpeace. Tenemos también un consejo de asesoramiento con otros consejos que son asesores. Y también incorporamos a la comunidad científica institucional y también tenemos los elementos relacionados con la energía, empresas que son importantes en este campo. Así que la idea realmente es tratar de embarcar a todos estos sectores de energía y otras asociaciones y crear asociaciones dentro de estos sectores. Hay un reflejo en la mesa, digamos, con algunos detalles y las plataformas web de este proyecto. Así que utilizamos esta plataforma para trabajar y utilizarlo como una tabla de naciones. Hemos decidido utilizar esta plataforma para intercambiar información del proyecto. Lo podemos ver en este folleto y en esta plataforma para poder fijar mejor en la ubicación del sitio. Bueno, podría hablar durante una hora o más de esto, pero si tenéis preguntas detalladas, os propongo echar un vistazo a los distintos documentos del proyecto, de la plataforma. Muchas gracias. Gracias por haber sido tan breve y tengo unos cuantos minutos para unas cuantas iniciativas y, perdón, unas cuantas preguntas sobre esta iniciativa, porque nos ha parecido una iniciativa realmente interesante. Y nos gusta ver las asociaciones que se crean de distintas iniciativas con distintas perspectivas y, a la vez, cómo se armonizan distintas formas de pensar. ¿Hay alguna pregunta para luego? No. Bueno, bien, así podemos recuperar tiempo. Ah, no. Sí. Por ejemplo, tienes la Asociación Internacional Hídrica. ¿Cuáles son las conclusiones que podríamos sacar con factores, por ejemplo, quiero decir, a menos que tal vez sean importantes los requisitos de agua, pero a lo mejor hay menos interés, no lo sé, sí, el impacto del papel del campeón, de alguna manera, es movilizar los miembros de la asociación y del proyecto, pero podemos proporcionar el material, la definición, la definición, la metodología, etcétera, etcétera. Pero el objetivo principal, por ejemplo, para el próximo mes es organizar distintos talleres y organizar que la gente no solamente acude a los talleres, sino también tenga una perspectiva de feedback, que es decir, de aportar sus comentarios y todo lo que les ha parecido el taller, y yo creo que va a ser muy útil. Lo importante es que al final del día tengamos una serie de indicadores, como por ejemplo la red del marco del agua. Pero creo que es importante no tener solamente una cifra, sino tener una matriz de indicadores con el volumen, las calidades, el impacto en los usuarios, todos estos conceptos que influyen. Muchas gracias, si no hay más preguntas, caray, te agradezco la brevedad. Ahora pasamos a Paula Darbe, que es director de Abengoa, director adjunto de Relaciones Estratégicas de Abengoa. Tiene una experiencia muy amplia, sobre todo en energías renovables. Ha trabajado en Marruecos y en Sudáfrica, poniendo en marcha centrales hidroeléctricas. Así que Paul nos va a contar un poquito cuál ha sido su experiencia y nos va a contar también cómo reducir algunas de las dependencias del recurso. Así que, Paul, tienes la palabra. Muchas gracias, Diego. Lo primero, quisiera decir que estamos realmente comprometidos con esta iniciativa junto con el Banco Mundial. Y voy a intentar explicar por qué en esta presentación. Así que, como una pequeña introducción o presentación de quiénes somos, hoy, en esta sala, todo el mundo tiene un papel diferente en este sector. Pero cada uno, además, tiene su propia responsabilidad. Nosotros, como Abengoa, estamos en la parte de ingeniería y construcción de nuevos proyectos. Aquí, en la tabla, podemos ver la empresa, que la empresa tiene o desempeña una función muy importante en el sector con las distintas empresas de servicios públicos a nivel también político. Todos tenemos nuestra propia responsabilidad y en Abengoa, como he dicho, estamos en la parte de ingeniería y construcción. Gestionamos infraestructuras a largo plazo con nuestros clientes. Así que, de algún modo, trabajamos con activos de esta forma. Lo que hacemos en Abengoa es que estamos en energía y en agua, pero en partes del negocio que tienen un componente tecnológico. Pensamos que, proporcionando tecnología, también podemos llegar a las soluciones. Y tenemos un departamento de investigación y desarrollo muy importante de R&D. Y, a su vez, también tenemos la división de concesiones. En la concesión, cuando estás trabajando en estos proyectos, aprendes e identificas soluciones prácticas que pueden, a su vez, servir a I más D y pueden ser útiles para ellos. Aquí voy a hablar del tipo de productos en los que estamos implicados. Nos centramos principalmente en energía y en agua. Y voy a hacer una analogía en estos dos sectores. En ambos sectores tenemos una generación de los recursos y también tenemos en el agua una generación. Por ejemplo, tenemos una división de desalinización, de agua potable, la distribución de transmisión, que tenemos un asistente, de hecho, para esa distribución de transmisión. Y, además, también suministramos agua y electricidad a las ciudades. Así que, en Avengoa estamos en estos dos sectores, en los sectores de producción. Y lo cual nos sitúa en una posición muy fuerte a la hora de crear sinergias con otros sectores. Y esta es una apuesta muy fuerte que hemos hecho en los últimos años. Es decir, unir fuerzas en energía, en agua, para liderar mejores soluciones. Voy a saltarme esta diapositiva porque casi todo se ha dicho de lo que está contenido en ella. Entendemos el negocio como esta pirámide de oportunidades que vemos aquí. Arriba estaría, abajo, mejor dicho, en la parte inferior, sustentándolo todo, estaría el equipo, el nivel 3. Un equipo específico. A este nivel también hay integradores tecnológicos que dan, aportan soluciones tecnológicas. En Avengoa, por ejemplo, básicamente estamos en el nivel 2, que es donde integramos equipo y nuestros socios tecnológicos. Luego tendríamos este nivel 2, que sobre todo hace referencia a la infraestructura. Estructuras independientes. Creo que hay oportunidades en cada nivel y para el equipo podemos encontrar soluciones más eficientes, como por ejemplo bombas más eficientes o más eficaces o turbinas más eficaces o sistemas de refrigeración que sean más ecológicos. De hecho, yo tengo la responsabilidad de trabajar en ello. En el segundo nivel, también podríamos incluir un plan. Ahí está el plan de rendimiento, de desempeño general, que afecta a todas las personas que trabajamos aquí, porque podemos todos mejorarlo. Y podemos también ver el nivel 1, que es el de sistemas. Este ocupa la parte superior de la pirámide. Y ahí estarían comprendidos la integración de las plantas. Por ejemplo, la integración de energías renovables con fósiles, o bien la optimización de la flota, o bien los residuos de calor, por ejemplo, energía combinada de calor y electricidad, o bien el almacenamiento energético, o bien la optimización de las curvas de demanda. Tengo que decir que tenemos un gran impacto. O sea, este nivel 1 tiene un gran impacto. Cuanto más arriba subimos la pirámide, mayor impacto podremos presenciar. Y entonces, a este nivel, tenemos también el nivel de políticas, el nivel de planificación de cara al futuro. Todo eso estaría en el nivel 1. También voy a saltarme esta diapositiva, porque, bueno, son nuestras áreas en todo el mundo. Realmente esto se puede ver en cualquier... Si entráis en Avengoa, en el sitio web. Y para finalizar mi presentación, quiero dar un par de ejemplos para añadir algo de color a esta presentación. Este es un proyecto que desarrollamos en Marruecos con un ciclo combinado solar combinándolo con una central de reciclaje solar. Aquí hemos combinado vapor con solar con menor consumo de combustible. Y con respecto al agua, ya que en Morocco es una zona con escasez de agua, hemos utilizado refrigeración seca para minimizar el consumo de agua, obviamente. Este es un ejemplo de las tecnologías allí. El ciclo combinado es una de las tecnologías más interesantes y más importantes de cara a los combustibles fósiles. Y, o sea, combinándolos con solar, obviamente. Y afecta a muchas áreas de todo el mundo. Para finalizar, este ejemplo es el último que voy a poner. Es un proyecto en Sudáfrica. También es un proyecto CSP, es decir, con energía solar concentrada, que utiliza también un sistema de refrigeración seca. Diego, yo creo que a partir de ahora puedo decirte que podemos proporcionar datos reales de este proyecto, porque he podido recoger, recopilar todos los datos. Así que si queréis preguntarme datos concretos os los puedo facilitar. Y también hay una cuestión aquí a reseñar, que es que hay dos horas de almacenamiento térmico. Y tenemos una ventaja aquí, porque podemos almacenar la energía para cuando el mercado la necesite. También hemos tenido un proyecto en Chile, pero me parece que tenemos que arreglar esto, porque suena muy fuerte. Es este, es el tuyo. Señoras y señores, hay un problema con el micrófono. Ahora retomaremos la interpretación. Ok. So, I was just about to finish. Iba a terminar ya. Estaba hablando de un proyecto que tenemos en Chile. ¿Qué? 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 ¿Ya? No sé, señor. Es un inalámbrico. So, to end up. Ok. Me comentan aquí los técnicos que se pueden apagar los micros inalámbricos, solamente los inalámbricos, porque el suyo no es el problema. Bueno, muy interesante lo que iba a decir yo ahora. Bien. Decía que estaba hablando de un proyecto en Chile, también un CSP, es decir, una energía solar concentrada, que pasa a través del receptor. Tenemos un sistema de almacenamiento que puede suministrar energía y puede almacenarla durante 17 horas. Y puede proporcionar electricidad gracias a las energías renovables 24 horas los 7 días de la semana. Y así que, bueno, eso era todo lo que quería añadir antes de que el micrófono se hiciera notar. Venga, gracias. Bueno, es muy interesante lo que nos has dicho, Paul. Gracias. Es importante comentar la importancia de las empresas de servicios públicos y las empresas en general de las nuevas tecnologías. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Dado que tengo el micrófono en la mano, voy a comenzar yo, formulándolas. Sobre todo, bueno, no dando cifras concretas o absolutas, pero quería preguntar cómo estos híbridos y estas tecnologías afectan a vuestros datos financieros, vuestro balance financiero. ¿Crees que en algunos casos hay demasiados costes con respecto a, por ejemplo, si estábamos hablando de la refrigeración seca o CSP, es decir, la energía solar concentrada? No sé si te parece que es más caro porque a lo mejor la refrigeración seca es menos eficiente. Hablamos de pérdidas del 5 o 6% o nada menos. Así que realmente habría que ver si estamos poniendo en marcha las soluciones más adecuadas. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Voy a intentar contestar de una manera general, con cifras generales. Hoy en día las energías renovables son más caras que las energías fósiles. Lo sabemos. Esperamos que dentro de unos seis años las CSP, o sea, las energías solares concentradas, pueden competir con las energías fósiles porque tendremos subvención del gobierno, habrá una subvención del gobierno. Con respecto a la hibridación, ya está entre, a medio camino entre las fósiles y las renovables, así que los países en desarrollo no pueden esperar las tecnologías más avanzadas en renovables desde el principio. Así que una hibridación sería justo un paso intermedio entre fósiles y renovables. Así que a partir de la hibridación se podría pasar a las renovables puras. pero les voy a dar unas cifras. Refrigeración seca es efectiva, es eficaz, lo cual no se ha llevado a desarrollar estos proyectos en Marruecos y en Sudáfrica. Así que yo le puedo dar detalles o te puedo dar detalles de cifras concretas, pero vamos, por no aburrir al público no los doy aquí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, muchas gracias, Laurent y muchas gracias, Paul, por vuestras presentaciones. Ahora mismo invito a Anuka Kelly y a Alexander para que se sienten a la mesa conmigo y empecemos el último bloque más por el lado orientado hacia el gobierno. Vamos a hablar también de la Comisión Europea y de la Comisión Económica de Europa realmente y hablamos, vamos a hablar de cómo se ponen en marcha agua y energía a nivel de proyectos a niveles nacionales dado que vamos a hablar de cuestiones transfronterizas porque de hecho hemos visto que Anuka ha estado trabajando durante bastante tiempo en la integración de agua y energía en ese nexo en varios países e incluyendo sistemas eléctricos y cuencas bastante complejas. Anuka, ¿quieres comenzar? Buenas tardes, esta convención sobre la protección y el uso de los transporte de agua y la integración de agua bien. Voy a hablar ahora mismo del marco para la cooperación transfronteriza y la que está en un proceso de abrirse a nivel global para todos, para los estados miembros. Las partes de la convención reconocen el nexo energía, agua, alimentos y ecosistemas en la convención hídrica en distintas cuencas. En el próximo año y medio para el próximo año y medio está el programa del trabajo de la convención y vamos a hablar de zonas dramáticas, etcétera, sobre todo en toda Europa, pero nos vamos o prevemos centrarnos en algunos casos en África y en Asia también. O sea, unas seis u ocho cuencas van a valorarse. Se ha desarrollado una metodología a partir de los comentarios de las partes interesadas y va a ser un ejercicio en el que Finlandia va a ser el país líder de este trabajo, pero también vamos a trabajar con la FAO, con SAIC y con el Instituto, Real Instituto de Tecnología de la República. Hay también riesgos e implicaciones transfronterizas por el que el nexo no se ha reconocido de una manera efectiva o eficaz, así que el reconocimiento es necesario cuando estamos hablando de cuestiones transfronterizas y también las implicaciones en los países ribereños. Así que tenemos que crear un equilibrio entre los distintos usuarios y los usos del agua para conseguir una sostenibilidad. Hay que aumentar la comprensión, el diálogo y la participación de los actores implicados más importantes. Tenemos también que tener instituciones eficaces y marcos legales como balance, como equilibrio de esa flexibilidad que ya se ha mencionado alguna vez para regular sobre todo ciertas situaciones que puedan tratarse o abordarse con los impactos negativos mínimos. Pero a la vez tiene que haber esa robustez, esa fuerza a la hora de ponerlos en marcha para ver, sabiendo que las partes están comprometidas, que hay realmente voluntad de llegar a consensos, acuerdos y a soluciones. Entonces, para ello hay una serie de herramientas para la toma de decisiones que se han desarrollado y por la voluntad política, por supuesto. Entonces, hay una serie de características clave sobre el enfoque y los procesos metodológicos. Un paso clave son los talleres a nivel de cuenca, pero también la sociedad civil y el sector público. Entonces, también tiene que haber un enfoque en las interdependencias y las compensaciones que existen. Nos centramos realmente en las cuestiones que las autoridades identifican como cuestiones importantes, prioritarias. Y todo esto implica un amplio ejercicio de consulta para poder orientar este trabajo. y también tiene que haber una función significativa de creación de capacidad. Hemos utilizado estos indicadores de cuestionarios para el proceso de taller que os he comentado. Me dijeron que me diera prisa, así que voy a saltarme esto rápidamente. No voy a entrar en los detalles, pero voy a también hablar un poquito de lo que informan nuestros debates en los talleres y también siempre hablando con los representantes de cada país. En noviembre tuvimos, a finales de noviembre tuvimos este taller con ministros de Azerbaiyán y Georgia, sobre todo los ministros de medioambiente y de protección del medioambiente y de recursos naturales de estos dos países. Y sobre todo para hablar del proyecto de reducción de la degradación transfronteriza en la cuenca del río Kura Aras. Esto fue consecuencia de una inundación muy fuerte que tuvieron en Azerbaiyán. Que ahora realmente en Azerbaiyán podemos decir que en este proyecto tiene un papel predominante gracias a este episodio de inundación que hubo. Entonces, en el taller las personas han participado de una manera muy, muy entusiasta, muy comprometidas en este espacio. Cuando se han hecho producciones hemos visto que las inundaciones junto con el cambio climático van a convertirse en problemas cada vez más frecuentes con lo cual tiene que haber la creación de reservorios también la energía tiene aquí un papel muy importante que desempeñar una función muy importante porque todos los factores socioeconómicos se pueden beneficiar de este proceso y de este taller de este proceso de consulta. asimismo la reforestación etcétera y lo cual puede al final traducirse en ahorro de muchos ahorros económicos. Con respecto a la identificación de las soluciones potenciales conjuntamente con los países ribereños y entre sectores es siempre fácil centrarse en el tipo de sinergias que se pueden suscitar en cada caso pero hay distintas formas de mejorar esta situación e intentamos siempre tener un pensamiento de los participantes cuál es el tipo de acciones que podrían aliviar o mitigar los impactos negativos en el nexus es decir afectando a los cuatro puntos que afectan que componen el nexus etcétera. La particularidad de este caso es que por supuesto hay presiones en cuanto al desarrollo esto se debería realizar de una manera adecuada y por ejemplo cuando en Azerbaiyán está adquiriendo riqueza o está ganando riqueza gracias a los recursos hidroeléctricos tiene que haber un descenso de la presión en los recursos naturales no se puede permitir que ganar la riqueza puede o sea que genera riqueza destruya el medio ambiente luego por supuesto hay una expansión de la energía hidroeléctrica en Georgia tiene que haber una forma de proporcionar o suministrar gas que sea disponible en las áreas urbanas pero que desgraciadamente en este momento muchas veces no es asequible para la mayoría entonces tenemos que tener en cuenta las condiciones económicas esta evaluación es muy oportuna en este momento porque integra planes de gestión de hídrica para los dos países para Georgia y Azerbaiyán con el apoyo del fondo para el medio ambiente mundial el FM AM y también hay negociaciones en marcha que establecen acuerdos en aguas transfronterizas entre Azerbaiyán y Georgia y esperamos que haya una representación multisectorial y que se pueda apoyar la puesta en marcha de este plan pero bueno de momento hay negociaciones al respecto con respecto a ciertos puntos de conclusión que es lo que pueden hacer los gobiernos desde un punto de vista de la predicción hacer todo este trabajo en zonas transfronterizas requiere voluntad política y una planificación estrategia y realmente planificar bien quiero decir situar las estrategias en los sitios donde se tienen que situar hay mucha diversidad en las distintas comisiones que se han establecido porque hay distintos intereses por supuesto están entrando en juego pero hay que tenerlos en cuenta todos ellos hay carencias que se tienen que abordar y mejorar pero bueno hay una serie de oportunidades y de desafíos como en todo proyecto y bueno eso es lo que quería decir a grandes rasgos por supuesto teniendo en cuenta hay que compartir más información entre los distintos sectores y hay que tener en cuenta las necesidades de todos los sectores el sector hídrico es un sector transfronterizo que afecta a muchísimos sectores muchas gracias es una presentación muy interesante una pregunta que te quería hacer ¿tú crees que otros países se podrían beneficiar de este tipo de proyecto porque tengan un esquema parecido? sí sí por supuesto yo creo que lo vamos a poner en nuestro sitio web y yo creo que hay más países que se puedan beneficiar de esta convención del agua y de este proyecto ¿alguien quiere hacer alguna pregunta Anuca? bueno creo que ahora vamos a pasar la palabra a Kelly que está trabajando en el departamento de Estado de los Estados Unidos y va a hablar un poco sobre las políticas de energía y agua cómo se traducen en soluciones locales cuáles son las lecciones que se pueden aprender y que se pueden aplicar a otros países probablemente con otros con problemas más o menos similares no podemos escuchar nada de lo que ella está diciendo por favor que encienda el micro estamos hablando de la experiencia en general para informar el diálogo que estamos teniendo con otros países con carácter internacional quería simplemente sentar un poco el escenario hemos hablado antes de lo que pasaba en los Estados Unidos así que vamos a llevar la discusión un poco a un nivel superior en los Estados Unidos y cómo esto tiene una influencia en las decisiones en la política como alguno de ustedes puede estar al tanto la política de agua en los Estados Unidos es complicada no hay una política nacional es complicada está dividida en regiones y en un gran escala en una gran escala en dos y cómo se gestiona el agua en el oeste hay una cuestión que se llama la apropiación prioritaria simplemente es que aquel que llega al primero es el primero que toma el sector del agua y se originó en el sistema español y es el que más influencia tiene en la zona del oeste y en la zona este el agua pertenece al propietario de la tierra y no tiene en cuenta la escasez de agua y ambos sistemas tienen pros y contras a los que se enfrenta a Estados Unidos durante un periodo de tiempo la forma en que gestionamos el agua se manifiesta en el acceso que tenemos al agua y esto está no obstante disponible en la web desde el punto de vista científico en general significa si tenemos verde es que no hay perdón rojo es que hay problemas amarillo es que hay algunos problemas y el verde es que hemos obtenido soluciones en algunos de los casos tenemos que valorarlo de acuerdo con la totalidad de Estados Unidos no solamente es una cuestión local para tener en cuenta en la zona del oeste o del este algunos de los problemas tienen que ver con la escasez del agua y las altas temperaturas que normalmente afectan a la generación de energía termotérmica algunos bueno es un poco complicado si usted en Texas es el mayor generador de energía aerólica en todos los Estados Unidos en el 2011 tuvo la sequía más grande que habían tenido y esto afectó a la generación de energía y hubo bastantes apagones en esa zona debido a la escasez de la energía generada por agua así que de nuevo si observamos la escasez de agua en la zona este también hay problemas relacionados con el agua debido a las inundaciones porque pueden afectar las infraestructuras de energía hemos visto este caso con el huracán Sandy y los problemas que han tenido en la zona costera del este algunos ejemplos para ilustrar las lecciones aprendidas se pueden observar en los Estados Unidos también y se han tratado de implementar soluciones mejores y queremos compartir esas experiencias también el departamento de estado específicamente se centra en varias zonas de alto nivel y simplemente tratan de alinearlas con los departamentos el departamento nacional de energía que para aplicar estas políticas también así que estamos hablando de cuestiones o soluciones similares en cuestión de energía y agua en primer lugar tenemos que obtener datos tenemos que entender el problema de manera mejor manera y ver qué problemas qué impacto tiene la generación el uso y además tenemos que desarrollar tecnología hacer uso de la tecnología tenemos que asegurarnos de que hablamos el mismo idioma y tenemos que utilizar también fuentes de agua que no son tradicionales y prevenir el perdón utilizar aguas residuales también para crear energía las ellos que toman decisiones políticas en relación a la energía y el agua a través del departamento de estado tratamos de establecer unos mecanismos para solventar esto y que se puedan utilizar también de manera internacional y tratamos de que esto sea una herramienta efectiva para gestionar el agua tanto de manera global como nacional y también tratamos de crear las políticas y marcos legislativos apropiados para trabajar con esto y que esto sirva de catalizador en este sector de manera nacional a lo mejor están familiarizados con el acueducto de los riesgos del agua de los acueductos de agua esto fue publicado por Coca-Cola esto fue para proporcionar agua con carácter global y las decisiones sobre el agua se tienen que hacer en base a recursos clave y no solo esto esto es solamente un ejemplo de lo que se puede mostrar en base al acueducto que muestra los datos que se aportaron con carácter nacional en el oeste Las Vegas utilizada como ejemplo es un ejemplo visual dramático que es la presa de Hoover y los niveles de agua han bajado mucho y que significa esto tiene un impacto dramático en la población el problema de Las Vegas es muy similar al resto de muchas zonas de los Estados Unidos y se puede extrapolar a otros sitios en Estados Unidos es un ejemplo dramático realmente habiendo dicho esto debido a los estándares de conservación del agua y eficiencia de agua que se están poniendo en marcha en la región y el uso del agua por parte de los residentes y del sector industrial o empresarial ha disminuido desde 650 galones al día a 75 galones al día que está más cercano a la media en Estados Unidos en el resto de Estados Unidos este cambio se ha creado gracias a los incentivos que se ha dado a los usuarios para eliminar hierba bueno no sé ha dicho grass realmente yo lo traduzco por hierba pero no entiendo muy bien a qué se refiere bueno la cuestión es que están implementando también programas potenciales de unos cuantos galones de agua al año y debido a ello quiero proyectar esta imagen de uso de agua del 3% nada más de agua que se está utilizando realmente en Las Vegas o sea Las Vegas tiene más una fama de utilizar muchísima agua y de hecho así ha sido pero se está consiguiendo disminuir esos usos porque estamos promoviendo métodos de conservación de agua y formas de reducir el agua hasta incluso en casa quiero decir en el hogar hasta un 40% pero estamos interesados en asociarnos con instituciones de gobiernos gubernamentales de otros países a nivel mundial para poder trabajar juntos y colaborar para poder aprender de otras prácticas y poder mejorar nuestras propias prácticas muchísimas gracias muchas gracias muy interesante como Diego dijo antes los Estados Unidos es uno de los países que está ahora liderando o que va a empezar a liderar los cambios en la cuestión de energía y agua tenemos mucho tiempo así que a lo mejor pueden presentar no tenemos mucho tiempo que pueden presentar si no le importa después prestamos atención a las preguntas no yo no tengo una presentación así que yo no estoy no estoy en el programa soy Alexander no tengo una presentación y he prometido a Diego que lo iba a mantener en cortita la presentación lo que sí que quiero decir es que en primer lugar lo que estamos haciendo con la energía del nexo de agua y energía en el ministerio de asuntos exteriores estamos teniendo esto en una época de grandes restricciones de presupuestos estamos y hemos reconocido con los expertos que tenemos que ser más transparentes de cara a los medios sociales también para el departamento en el que trabajo está en el ministerio y soy un asesor de política y se ha vuelto a recrear digamos empezando en esta semana como un departamento global de productos y vamos a poner juntos clima energía agua y alimentación en un departamento para ser tan eficaces como sea posible en abordar el nexus no solo desde el punto de vista de energía sino desde el impacto que puede tener de manera geopolítica impacto que por cierto el gobierno holandés está muy interesado en ello y el segundo punto es como ejemplo de lo que estamos trabajando relativo a nexus es lo que se ha mencionado el instituto de recursos del agua se ha mencionado en septiembre en la semana del agua algunas de las ideas de las que estábamos hablando y que se han mencionado aquí o si tienen preguntas o comentarios por favor hablen conmigo durante la pausa porque ahora vamos con poco tiempo me gustaría asegurarme de que se discute el riesgo del agua y el gas y la segunda cuestión que queremos es que se discutió en la semana del agua el riesgo del agua y la generación de energía con carbón han visto este mapa de India con mucho estrés en el agua en el norte y los demás puntitos negros que había lo mismo sucede en China que hay gente y el carbón en una zona y el agua está en otra esto son situaciones a veces como sucede en India se ha dejado de extraer carbón del agua porque no hay suficiente agua en la semana del agua en Estocolmo en unas sesiones de una jornada completa se habló sobre el nexo de agua agua y carbón agua y gas agua e hidro perdón y energía hidráulica y ciertamente me gustaría mencionar bueno la última cuestión es un vídeo de dos minutos que en Senegal hay un ejemplo de nexos relacionado con energía y agua en el que hay una cooperación entre Mali Martina Martínica y Guinea Ecuador donde se coopera en el uso de agua dulce y también tiene que ver con el uso de la electricidad que se genera y esto contribuye a que incluso la infraestructura tenga una propiedad colectiva y de manera que todos puedan beneficiarse de la obtención de electricidad y el resto pueda consumir agua agua dulce y el problema es que esto es típicamente un ejemplo en el que es un un éxito un problema que se resuelve con éxito dentro del nexus agua y energía pero normalmente siempre hay alguien que no está contento la gente al final que se encuentra en el delta ve que ahora ahora están contentos bueno de alguna manera pueden cultivar más pero algunos de ellos esto reduce su posibilidad de pesca y no saben cómo gestionar las formas de eliminar esas plantas que crecen esa 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 cuestión de agricultura en la región no ayuda tanto a la pesca así que siempre hay que observar en todos los proyectos todos los impactos que se causan especialmente en un proyecto muy grande hay que tener cuidado y prestar atención a esos aspectos y los la cuarta cosa que quiero mencionar antes de poner el vídeo es lo que está haciendo los países bajos yo vivo bajo el nivel del mar unos cuatro metros por debajo del nivel del mar ya lo saben ustedes pero nuestros normalmente nuestros polders los tenemos que hacer más altos para no tener tanto problema y que permitan que los ríos aporten agua dulce así que tenemos esa reputación pero también nos gustaría ser conocidos porque estamos trabajando en otros sistemas de generar energía sostenible a la vez que estamos protegiendo el agua corriente en nuestro país utilizamos la energía de las mareas y la energía del agua dulce también para contribuir a esos objetivos de energía renovable junto con algo de dinero europeo hemos obtenido más información sobre las cuestiones ecológicas junto con las instituciones y determinadas empresas estamos trabajando en hacer este producto mucho más sólido y además lo último que voy a decir antes de decir es que las tomas de decisiones y los gobiernos deben de estar involucrados y es también importante para los países no hay no hay un vídeo de dos minutos así que Diego eso significa que tengo más tiempo para hablar pero normalmente debería haber estado en la en la página web pero no lo podemos ver pueden acceder a él pero básicamente es todo lo que acabo de escribir no paro aquí hay alguna pregunta ya sea para Kelly o para Alexander hola muchas gracias por la presentación tengo una pregunta rápida para Kelly creo que era muy interesante que ha empezado a hablar de su presentación sobre el sistema los derechos de reparación y cómo se distribuye el agua el acceso al agua y las discusiones que ustedes han tenido con carácter internacionalidad dependiendo del acceso al agua y dependiendo de la experiencia del país esto se pone en una categoría y en una jerarquía que a lo mejor las empresas que quieren hacer uso o creación de energía lo tengan en cuenta de manera internacional creo que hay mucha curiosidad cómo los Estados Unidos gestiona su agua los recursos de agua perdón así como ha dicho Michael antes él también ha contribuido a esta respuesta hemos estudiado o estamos tratando de que el gobierno tenga más interés en esto y cómo puede gestionar el agua mejor hay un programa que está interesado en aprender en cómo hacemos las cosas con agua o con energía o incluso con derechos humanos o con cualquier cosa así que traemos representantes a los Estados Unidos y hacen un viaje a través de todo el país perdón para que den opiniones para que las opiniones sean dadas por expertos pero nos descansamos en la experiencia americana y en parte por la complejidad que tiene especialmente la asignación porque es un problema es problemático y normalmente es un asunto localizado lo que no podemos extrapolar siempre a otros países porque en otros países podemos ver otras soluciones ok gracias Alex Alexander y ahora tratamos de incluir el agua y antes ¿tienes alguna iniciativa estudio política o alguna cuestión porque es bastante nuevo y estoy muy curioso tengo curiosidad sobre todo lo que usted ha hablado usted se refiere al último asunto del que ha hablado sí la forma en que trabajamos hasta ahora o al menos hasta hace tres años hemos puesto agua y el medioambiente junto con energía y recursos y ahora hemos añadido la alimentación a ello así que digamos ahora tenemos todos estos problemas o productos globales y no quiero no quiero extenderme mucho en qué significa esto la idea es que si ponemos todo esto junto podemos tener políticas mucho más coherentes y podemos hacer muchas más políticas y sí el agua que la hemos mencionado que es como un bien público la hemos mencionado aquí pero es un derecho humano puede ser poseída por las empresas o por los gobiernos el agua de un país puede pertenecer al país o no los tratados internacionales dicen que hay que compartirlas es demasiado para comenzar un debate ahora mismo aquí pero podemos hablarlo durante la comida si podemos utilizar esa palabra o no es un departamento que se está creando por ahora muchas gracias por esta gran presentación una pregunta porque las fotos eran como muy drásticas de lo que era 20 años y de lo que es ahora a pesar de estos grandes cambios y mejoras de lo que es la eficacia que se ha conseguido cuál es la razón del descenso drástico del uso del agua y la segunda pregunta relacionada con lo que ha dicho Kathleen que se ha mencionado en los Estados Unidos es relativo a la energía eólica y el valor de este caras ha aumentado esto provoca realmente que la gente migre buscando el agua y que algunas personas realmente se pueden beneficiar a nivel de riqueza de esto entonces aquí podemos ver que esto afecta cuestiones de equidad de justicia los cambios drásticos en los niveles hay un gran un crecimiento en el oeste de los Estados Unidos y esto ha impulsado el uso del agua y está sujeta una gran o sea una sequía durante que ha transcurrido durante diez años así que y además hay más gente como mucho ya hemos destacado la necesidad impulsa la innovación y este sistema ha impulsado que lugares como Las Vegas busque soluciones para minimizar el uso del agua y también minimizar el uso de energía pero se puede hacer mucho más y el agua sigue disminuyendo y Las Vegas por ejemplo sigue experimentando problemas con agua los índices de agua no lo sé muy bien la verdad es que le preguntaría a Michael si estaría cómodo a la hora de responder esta pregunta y si no podíamos buscar a alguien que tenga más conocimiento para contestar su pregunta en el oeste de los Estados Unidos los derechos del agua son identificados como derechos de propiedad así que la gente que estaba allí hace 300 años todavía tienen esos derechos sobre el agua y los pueden vender como cualquier propiedad hay algunos lugares en que tiene algunas ventajas económicas no sé si alguien tiene alguna granja de energía eólica hay algunos requisitos legales para transferir los derechos del agua pero se clasifican como derechos sobre el agua y por tanto los puede comerciar hay más preguntas estamos en el en el vamos a tener un evento paralelo del día del agua espero que lo hayan disfrutado y hayan aprendido mucho muchas gracias gana muchas gracias a todos por estar aquí esta maravillosa sesión todas las iniciativas gubernamentales con todas las políticas vamos a empezar con un evento paralelo pero les pueden marcharse pero les recomiendo que se queden porque es muy importante y todos vamos a tratar de estar y vamos a escuchar todo lo que se va a decir así que a lo mejor lo que podemos hacer es comenzar con la presentación de esto con Afar que Adil Safar que comenzó ayer así que en primer lugar aquellos que quieran ir a la visita técnica que no se olviden de firmar registrarse en la hoja porque si no no hay manera de organizarse para esto y los el evento paralelo vamos a bajar y los que no vayan a ir vamos a bajar y vamos a hacer la foto de familia y después procederemos a la comida